Volvemos a la pausa y seguimos integrándonos. Ignacio y Ezequiel son dos hermanos que tienen discapacidad. Ellos están integrados en una escuela común. Nosotros los fuimos a visitar y charlamos con ellos, con sus profesores y sus compañeros. Ahora te invito a que juntos veamos tu informe. ¿Cuántos niños están integrados en esta escuela? Nosotros tenemos incluidos en la actualidad 10 chicos con necesidades educativas. ¿Y a quiénes son los chicos? Estos chicos provienen de diferentes escuelas y de diferentes instituciones educativas que nos acompañan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los chicos. Nosotros trabajamos de una manera especial donde las instituciones como Aleluya, Irina, Abril, no me quiero olvidar de ninguna, Serini, Andaluez, Ceridar, nos acompañan en el proceso de aprendizaje de estos chicos. Nosotros en un principio comenzamos la experiencia casi solos, sin saber trabajar. Era un desafío muy grande y teníamos temor de trabajar con los chicos con necesidades educativas. Con el tiempo hemos ido creciendo, hemos ampliado nuestras mentes y en este momento estamos muy contentos trabajando con instituciones que nos acompañan, con equipos interdisciplinarios que nos guían en nuestra tarea. Ahora estamos preparados, creo que nos falta mucho todavía por aprender y con cada uno de los chicos que nos acompañan vamos aprendiendo. Ignacio y Ezequiel son unos hermanitos que llegaron a la escuela en búsqueda de una propuesta educativa diferente que los incluyera por sus problemáticas educativas. Llegaron en el año 2011, Ezequiel llegó a segundo grado y su hermano Ignacio a primer grado y desde allí nos vienen acompañando y acompañándonos nosotros a ellos en este proyecto de escuela inclusiva. Ezequiel, ¿cómo te sentís vos incluido acá en este colegio con tus compañeros? Bien, me ayuda tanto a todos. ¿Cómo te tratan tus profesores? Bien. ¿Qué materias te dan a vos para que vos los hagas? Matemática y lengua, ciencias sociales, ciencias naturales, ética. ¿En el recreo cómo te llevas con tus compañeros? Bien, jugamos en la policía del ardón, compartimos las meriendas. ¿Te gusta dibujar? Sí. ¿Y qué cosas lindas dibujas? Autos, dibujos, motos, todo, montaña. ¿Qué te gustaría hacer a vos cuando vos seas grande? Policía. ¡Qué lindo! ¿Qué programa de televisión te gusta a vos? Interglano, ¿no? ¿Es la primera vez que trabajas con un chico con discapacidad? No. En el año 2008, cuando yo ingreso acá a la escuela, estaba este proyecto de integración. Un poco de miedo, pero bueno, luego después de muchas charlas e interacción entre padres, docentes y las instituciones que nos acompañan, como Aleluya, Irina, hemos ido salvando nuestras dudas y ha sido un gran desafío realmente. Pero muy contentas porque están dando fruto. ¿Tiene evaluaciones diferentes? No, en realidad es la misma evaluación. Lo hace tranquilo. Si tiene alguna duda, lo toma conmigo o se va con el DAI, Leandro, que es el que más o menos lo apoya, lo orienta y ya viene a su banco y lo hace tranquilo. No, no hay muchas adaptaciones porque él realmente no tiene problemas en el aprendizaje. La currícula nuestra está adaptada realmente a lo que él puede dar y a los demás chicos también. ¿Hace cuánto le estás conseguiendo? Yo con él estoy desde tercer grado. Él ya está en sexto, cursando sexto grado. Y la verdad que va, por suerte, va muy bien. Ha progresado bastante. Tiene sus dificultades porque, debido a su motricidad final, por ejemplo, escribe todo con imprenta mayúscula. Le cuesta mucho producir porque no pronuncia tampoco del todo bien. También, entonces, al volcarlo a la escritura se le hace un poco más complicado, pero con las adaptaciones metodológicas y curriculares que vamos implementando con la maestra y con las maestras que ha tenido, él va avanzando. Participa mucho en los eventos que organiza la escuela, en actos que se realizan. La profesora de música organiza eventos muy bonitos, entonces a él le gusta participar, recitar, bailar, actuar y generalmente participan todos los compañeros, entonces él se incluye muy bien en ese sentido. Andrea, ¿cómo te sentís vos con Ezequiel como compañero y que Ezequiel te ha integrado con ustedes? Yo me siento bien y con Ezequiel me conozco desde segundo grado y cada trabajo, guía que nos da la seño lo hacemos juntos, vamos a nuestras casas y sacamos información juntos. ¿Tiene miedo ustedes de trabajar con personas con discapacidad? No, yo soy muy creyente y Dios me puso en mi camino distintas personas y me parece formidable y lo elijo y lo elegiría siempre, ¿sí? Y bueno, me han enseñado muchísimo a nivel personal como persona, pedagógicamente como docente, ¿sí? Me siento fantástica, de verdad. Lo sigo eligiendo y estoy feliz de estar acá. Ignacio, ¿qué haces vos acá en la escuela en la zona de clase? Hago las tareas. ¿Me puedes decir qué tareas haces acá? Lengua, matemáticas, sociales, natural. ¿Cómo te sentís incluido acá en esta escuela con tus compañeros? Bien. ¿Jugás? Sí. ¿A qué jugás? A las pelotas. ¿Qué te gustaría ser vos cuando seas grande? Bombero. En una de las recreo, ¿jugás con tu hermano? Sí, al escondido. ¡Ah, qué lindo! ¿Cómo es Ignacio? Ignacio es un chico divino, es muy divertido. Hacemos adaptaciones en lo que son sus actividades, en contenidos y en actividades. También en algunas metodologías que usamos para que él pueda aprender mejor, pueda comprender mejor sus consignas. Trabajo mucho en estimularlo para que mantenga su atención y su orden, para que sus conductas sean organizadas y sean adaptadas a la institución a la que él concurre. ¿Sí? ¿Y si hago más a los compañeros que las escuelas comunes y que no se animan de ver chico como que ustedes en esta escuela? ¿Qué le dirían mis colegas? Y bueno, que lo intenten, porque es una experiencia realmente enriquecedora. No sólo para el chico con necesidad educativa, sino para el chico normal, común, que viene a la escuela todos los días. Porque es una forma de crecer no solamente en conocimiento, sino en valores, ¿sí? En generosidad, en respeto por las diferencias, ¿no? Yo para mí siempre decir, no son distintos a nosotros. O sea, somos todos iguales, todos tenemos algo muy valioso. Entonces hay que animarse, ¿sí? Y bueno, que se están perdiendo lo mejor.